Gaby, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien, muy bien, gracias por venir Te vas a dar cuenta de cómo te la tenés que comer doblada ¿Qué pasó con Gaby que estaba con el Garnick atrás? No sé No, 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 le cortaban la luz Bueno, lo mejor de este programa está atrás de las cámaras Venimos midiendo ¿Cuánto nos dejaron? Menos cero hoy Uno, siete, vamos, mirá, mirá, mirá ¿Qué es? ¿Nudó el ruso? ¡Qué bárbaro viejo, muy bien! Bueno, arrancamos con el programa Espero que todo el mundo esté, yo les doy tiempo Así para que se acomoden Para que les avisen Hay dos formas de gobierno en la Argentina Una que es Alberto ¿Sabés que yo como viejo Me toco si tengo la bragueta cerrada? Porque siempre salgo con la bragueta abierta Ya está, es el fin De la bragueta abierta Porque antes vos viste que cuando Vos salías con la bragueta abierta Tu hijo te decía, papá, te doy la bragueta abierta Gracias, hijo Ahora salí con la bragueta abierta Y tu mujer le dice a tus hijos ¿Viste cómo andan con la bragueta abierta? Y bueno, hay que encerrarlo Hay que meterlo en un geriátrico Y ahí te guardan y no salen nunca más Cualquier error que cometes Después de los 65 años Es punible una perpetua en un geriátrico Y es más Yo a mis hijos les dije Esperen que el médico digan que estoy muerto No me cremen Esperen que le digan que estoy muerto Bueno, cuando la estupidez no supera Vieron que yo tengo una persecución terrible Yo les voy contando la persecución Porque, ¿sabés qué pasa? Si yo le digo que tengo una persecución Dicen que se hace el perseguido No Donda y toda esta cría Están permanentemente metiendo denuncias en la fiscalía Y si no, cuando yo denuncié a Lewin a Donda Que ese les vengo contando Salió en desesperados a reflotar dos causas Porque vos fijate una cosa Yo supuestamente tengo infracciones para los K No para los demás partidos políticos O sea, deben ser los K tan sutiles Que a ellos, nada más que a ellos les molesta Porque yo digo al resto del mundo no pero ellos son tan finos tan delicados y tan intelectuales que todo mi forma y lo que digo me lo quieren censurar, ahora bien había dos causas, una de cuando me putearon en la autopista y la otra de las azafatas que se cagaron en la tapa del piano los pilotos de tenernos semanas enteras parados gente enferma, enfermos que no podían volver aeroparque con la gente durmiendo en los pisos los pibes cagados lloran se cagaron en todo porque había que hacer conflicto gremial para voltear el presidente anterior después ya no hubo más conflicto echaron 1700, se callaron la boca ya funciona todo bien entonces hoy me reía con Silvina Martínez porque por eso dice la estupidez cuando nos supera la estupidez reflotan esas dos causas que tres fiscales las habían dado de baja, las habían bochado porque no había ni delito de la mujer, ni violencia no había nada pero el fiscal voy a dar una fiscalía para que lo tengan en cuenta quien es uno de los perseguidores manda, escuche bien manda a desgrabar por lo general cuando nosotros hablamos en radio se pide la desgrabación de lo que se dijo claro y si hay un cuerpo en tribunales te desgrava manda a desgrabar al departamento a la brigada antiterrorista escucha Alevina manda al fiscal voy a dar el nombre a la brigada antiterrorista a bajar una parte de la grabación donde yo digo chica no fue a sexto grado me putean con el paso mandan a bajar eso fiscal Galante el fiscal Galante Gustavo Galante Gustavo, ¿lo conocés? si, si, claro en la ciudad de Buenos Aires fiscal, ¿a usted no le da vergüenza realmente mandar a la brigada antiterrorista a bajar un programa de un periodista que lo dijo al aire por televisión y además que no hay delito y se lo voy a demostrar ¿no le da vergüenza Galante cuando usted habla con los demás fiscales y todo? ¿por qué? ¿qué pasa? Galante ¿quién lo mandó a hacer esto? dígame ¿quién le exigió? ¿a Moyano le tiene miedo Galante? ¿al pibe Moyano le tiene miedo? ¿al que está con la... ¿a quién le tiene miedo Galante? realmente le digo de corazón perdóneme fiscal con todo respeto yo estoy a derecho pero también yo soy la víctima ¿cómo va a mandar a desgravar a la brigada antiterrorista las boludeces que puede ser un periodista como yo? a ver ¿qué se le pasó por la cabeza Galante? ¿dónde me vio la mecha la ametralladora? ¿usted le hace caso a los locos Galante? ¿usted juega para el bando de los locos o juega para la democracia? realmente es bochornoso es la primera vez que me anotó algo no podía creer mi abogada se cagaba de risa dice es un disparate es un... esa causa es un... es un loquero le tendría que dar vergüenza Galante molestar y usar el tiempo de la justicia en semejante chusmerío entonces yo me puse a pensar hoy en Mar del Plata pidieron una moción para un repudio para mí y yo voy a dar después la nómina de los diputados los... concejal y algunos delitos que tienen voy a decir quiénes son que ya me mandaron algunos de los que me repudian cómo llegaron a concejal y cómo tienen el culo de sucio ustedes están locos muchachos perseguirme como me están persiguiendo averiguar en el RENAR para pedir que me tomen la casa a ver si yo tengo armas que no estén registradas yo me entero de todo porque sabés que pasa dentro de los K honestos y dentro del peronismo hay gente que me quiere y que me llaman y me dicen che va a ver vinieron a RENAR a averiguar si tenías armas en tu casa están todas en un depósito en lo de Marcotegui las dejé allá hace pero qué les pasa que me están siguiendo tanto miedo no hay oposición que me siguen a mí me tienen tanto cagazo yo creo que me voy a postular a presidente y gano y los meto en cana a ustedes los corruptos tanto miedo le tienen a la policía muchachos tanto miedo le tienen a un periodista que habla tanto miedo le tienen a un programa de 5 puntos tanto miedo le tienen a la justicia tanto miedo le tienen a la verdad porque lo que le duele a ustedes no es mi forma es la verdad ¿dónde da? es la verdad lo que le duele a ustedes saber que dentro de sus filas hay corruptos y hay ladrones y que ustedes están enchastrados y saben ustedes también que esta es la última carta que les queda porque si no la juegan bien van a ser condenados como su jefa por la sociedad completa y van a tener que volver a salir a la calle y decir ah vos eras Donda vos eras Lewin vos eras Delgado porque la verdad que la gente está podrida y estamos podridos también de esto la persecución hoy nos alargaron más la cuarentena todavía la nave va y siguen cayendo las pilas de muertos y los genios los genios de Alberto lo único que se les ocurre decir es y vamos a seguir como estamos vamos a seguir como estamos fundidos hechos mierda deprimidos destruidos familias que no se encuentran está bien hay que hacer la cuarentena porque si no te tiran de anticuarentena misóginos xenófobos fachos gorilas hijos de puta antiperonistas anticás porque ustedes para poner títulos yo tengo un solo título para ustedes chorros chorros y para otros inútiles inútiles y para otros ambiguos que dicen una cosa hoy y otra mañana la verdad yo creí con la euforia que tenían para llegar y volver por todo y ese canto vamos a volver creí que venían con un plan económico creí que venían con un proyecto de país los muchachos humildes creyeron que iban a al azadito de nuevo que le iban a la casa al azadito le quitaron la carne ahora no pueden comprar la leche los están encerrando en tecnópolis con una camita de pino la verdad a mi me hubiera gustado que esté Macri no Alberto así le podía decir inútil porque a Macri se le podía decir inútil cualquiera le podía decir Macri hijo de puta y ojo que todo está hablando un macrista amarillo está hablando un republicano que le gusta la república pero hasta ahora todo lo que hicieron fue conventillo conventillo de Bonafini el operativo Puf Puf el caso independiente 1-2 todo lo que ustedes tienen los cuadernos que ahora se reflotaron están desesperados queriendo destruir al fiscal Stornelli porque están desesperados porque es una causa que la puede llevar la jefa chicos ese es el miedo que yo les doy que en cada lugar los K me quieren hacer y yo les molesto a los K porque los K tienen la culpa porque si no fueran ustedes del partido los culpables yo no les molestaría yo sería uno más que habla y dice viste el loco ese apagalo nadie me vería nadie me saluda por la calle pero si les duele tanto y dicen a Bavi lo tenemos apuntado hay que hacerlo callar hay que silenciarlo los tipos como Bavi no pueden hablar es porque ustedes están tapando la corrupción están tapando los delitos porque yo estoy inocente y a mí me dicen Bavi vende falopa a la esquina ah mirá vos dijeron eso y bueno pero ustedes ya no saben más que hacer para seguirme todo el tiempo me están persiguiendo y no me van a ganar pero no porque no les tengo miedo les tengo terror porque sé que hay muchos delincuentes dentro de la fila están llenos de barra brava de gremialistas del pata medina Moyano andan todo armado con palos rompen todo como no vas a tener miedo si vos no le tenés miedo a ustedes yo soy un inconsciente si son terroristas rompen todo cortan en calle yo me acuerdo lo que han hecho rompían la plaza toneladas piedra como no vas a tener miedo pero ya está te voy a mostrar cuál es mi bandera pero no me tengan tanto miedo si son decentes vayan a Comodoro Pide este tipo me acusó de esto y no soy pero nadie se comió que los paros de aeroparques de aerolíneas eran por el salario que no le daban era para hacer quilombo todo fue para hacer un gran quilombo nacional y vamos a volver y volvimos y ahora que hacen cuando volvieron nada es un desastre el país lo hicieron mierda hoy escuché un sinvergüenza de Salta que los hijos cobraban a 10 lucas dijo ¿qué quiere? como encontramos el país de antes ¿qué? volviste a robar porque costaste el país mal chorro sinvergüenza delincuente fuiste a sacarle la plata a los pobres para darse a tus hijos como de Lía cuando tenía los hijos conchabados todo con laburo digo sigan persiguiéndome viste ya el cuero parece parece un dublock tengo el cuero duro ¿me quieren poner preso? por hablar ¿por qué me quieren poner preso? porque sé lo que hicieron Delgado no ¿cómo se llama este? Galante Galante ¿qué busca? ¿hacerme una causa? ¿Galante para qué? ¿le pidieron que me haga una causa? a ver si me puede molestar ¿cuál es la causa? ¿Galante ¿que hablo? ¿me va a castigar por hablar? ¿para qué manda la brigada antiterrorista? ¿qué se cree que soy yo? Firmenich ¿a Valmedina? ¿Vaca Narvaja? ¿cree que soy alguno de los padres de los que están ahora o el hijo debe? no soy un periodista que laburo de periodista Galante y que lo que digo lo digo en un país con creo libertad de expresión no se deje manejar por Moyano Galante ni se deje manejar por Onda ni por porque ellos se van y yo quedo y usted también queda enriquezca la profesión investigue Galante tres fiscales voltearon la causa y usted la levantó de la ceniza para ver si me puede hacer una causita a ver si me molesta un poco somos periodistas no somos ni subversivos ni extremistas ni tirabombas ni políticos somos periodistas a ver Galante usted trabaja de fiscal y yo de periodista yo tengo que informar y usted tiene que investigar investigue pero no condena inocentes Galante para eso ya están reformando todo espero un poco que se vote no se apure Galante y no te apures vos Donda y Lewin porque lo que dijeron ya lo dijeron y las voy a seguir hasta abajo de la cama y no me vengan con el género porque como siempre digo en este país la corrupción no tiene género es corrupción ¡Gracias! ¡Gracias!